Hola y bienvenidos a ¿Qué pasa Polk? Yo soy Anita Rivera. Repasemos la reunión de la Comisión del Condado del último 20 de febrero. Así que una nueva compañía manufacturera se busca expandirse aquí en Polk. Un proyecto de aceras y un proyecto de restauración de agua en progreso fueron solo algunos de los puntos que destacaron la agenda de esta semana para la Junta de Comisionados del Condado de Polk. Un nuevo fabricante farmacéutico y médico internacional que busca comprar 27,000 pies cuadrados de espacio en el área de Lakeland fue aprobado por la Junta por 105,000 dólares. En incentivos durante tres años si cumple con ciertos objetivos. Lakeland es una de las tres áreas posibles que considera la empresa no identificada. La compra de 105,000 dólares de una servidumbre y licencia de servicios públicos fue aprobada el martes pasado junto con otros 2,000 dólares para los costos de cierre. La servidumbre y la licencia se necesitan como parte del proyecto de mejora y la licencia de la licencia. Eso incluye la actualización y el reemplazo de 6,000 pies lineales de alcantarillado por gravedad cerca de State Road 37 y County Road 540-A. El martes se aprobó un contrato de servicios de consultoria con el URS Corporation Southern para proporcionar servicios profesionales para el proyecto de mejoras al proceso de la instalación regional de tratamiento de aguas residuales del noreste. El contrato que no debe exceder los 130,000 dólares es para evaluar los trabajos iniciales, el proceso biológico de eliminación de nutrientes y los datos históricos del sistema de control. La Junta también aprobó un acuerdo de programa de agencia local con el Departamento de Transporte de la Florida para el proyecto In-Law Multi-Use Path que costará alrededor de 1.5 millones de dólares. El proyecto diseñará y construirá una nueva camino de usos múltiples de asfalto de 10 pies de ancho desde Avenida O hasta Westlake Cannon Drive, una nueva acera de concreto de 5 pies de ancho en Lake Cannon Park y un camino continuo de usos múltiples desde Lake Blue Park hasta Lake Cannon Park. También se aprobó un acuerdo de casi 200,000 dólares con ICON Consultant Group Inc. para el proyecto de la acera Ariana Street y se agregarán nuevas aceras en el lado norte de la calle Ariana, un cruce peatonal en South Wabash Avenue y una nueva acera en el lado oeste de la avenida South Wabash. El acuerdo es para el diseño, los permisos, la fase de licitación y la administración de la construcción del proyecto. También en un acuerdo de casi 1.5 millones con Jacobs Engineering Group para el proyecto de ampliación de Lake Wilson Road que incluirá el diseño, los permisos, la fase de licitación y la administración de la construcción al igual. Se aprobó un contrato de servicios de consultoria con Inwood Consulting Engineers por casi 200,000 dólares. El contrato es para el proyecto de restauración hidrólica Crooked Lake West y que ayudará a restaurar flujos de superficie más naturales al sitio de 4,000 acres que es propiedad conjunta del condado y el distrito de administración del agua del sureste de la Florida. Este acuerdo incluirá la ingeniería, diseño y permisos del proyecto. También en una medida separada, la junta aprobó un acuerdo de financiamiento cooperativo con el distrito de administración del agua del sureste de la Florida para el proyecto de restauración idólica Crooked Lake West. Y en otras noticias también, la junta aprobó la liberación de una garantía y finanza de $13,000 en forma de carta de crédito de respaldo para el Sundance Place 2. La junta también aprobó un acuerdo de representación y una declaración de los derechos del cliente con la firma de abogados Campbell, Trone, Tamayo y Aranda para la investigación y el envejecimiento de reclamos relacionados con la epidemia de opacios, que tienen que ser drogas. La junta reconoció a la Iglesia Metodista Unida de St. John en Winter Haven con una resolución de agradecimiento por su asistencia a los residentes de viviendas que buscan refugio del huracán Irma el año pasado. También Bill Baggett, que trabaja como oficial de libertad condicional en la División de Libertad Condicional del Condado, fue reconocido por 20 años de servicio. Al igual Bobby Stedman Jr., quien trabaja como coordinador de proyectos para la División de Administración de Instalaciones, también fue reconocido por 30 años de servicios. Felicidades a estos empleados. En audiencias públicas, durante la sesión de la tarde, la junta celebró varias audiencias públicas para y sobre una variedad de artículos. Esos artículos para consideración incluyen la primera de los dos audiencias que se lleva a cabo el martes, pero la junta directiva no tomó ninguna medida sobre la solicitud de modificación de texto de código del desarrollo de tierras a la sección 206 para permitir que los sistemas de conversión de energía eológica en todos los distritos de mapas de uso futuro de terreno proporcionó en desarrollo estándares. También la junta aprobó un uso condicional de nivel 4 para Mosaic Fertilizer y South Fort Mead Partnership para transportar roca de fosfato a través de 268 camiones de carga por día desde el Condado de Hardy a la planta de beneficencia en el sitio de la mina South Fort Mead. Y enmendar una resolución adoptando un orden de desarrollo para la mina sur de Fort Mead, desarrollo de impacto regional. Al igual el martes se aprobó una resolución para modificar la orden de desarrollo que modifica una condición para permitir el transporte en camión de materia extraído si se interrumpe el servicio. Y entonces pues Mosaic solicitó traer roca de fosfato a través de 268 cargas de camión por día desde South Pasture Mine en el Condado de Hardy y en la planta de beneficio en el sitio de la mina South Fort Mead para mezclarla con material en el sitio. Así que eso ha sido todo por nuestras noticias hoy del Condado y de nuestros comisionados. Así que no se me vayan que regresamos con un tremendo programa hoy. Y gracias otra vez por sintonizar en Que Pasa Poco. No se me vayan. No sé, pero si no toco ninguna de las luces ni me quedo atascado detrás de un tren, yo lo haré. Esta es mi abuela. Este es mi esposo. Este es mi mamá. Todo se importa a alguien. Promesa de reducir la velocidad y conducir con seguridad. Buenos días y gracias por regresar a Que Pasa Poco. Bueno, hemos hablado de muchos temas empezando el año. Y esto, claro, pues uno de esos temas cuando uno empieza el año, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, arreglar y coger su salud en serio. Pero hay mucha gente que lamentablemente no esto pueden cualificar para un plan médico que vaya con su salario o su estilo de vida. Pero aquí en Polk County tenemos un servicio muy bueno. Yo tengo varias personas que conozco que están en este servicio. Así que tenemos con nosotros hoy a Cristina Alvarado de Polk Health. Bienvenidas a Que Pasa Poco. Buenos días. Gracias por invitarme. So, dime un poquito de dónde eres originalmente. Soy tejana. Mis padres son mexicanos. Nací en San Antonio. Nos mudamos cuando yo tenía siete años a Polk County, Barto. Y hemos vivido aquí desde ese entonces. Ay, qué bueno, qué bueno. Me imagino que has visto muchos cambios. Oh, tremendos cambios en todo el condado, sí. Qué bueno, qué bueno. Entonces dime, ¿qué exactamente es Polk Health? Polk Health fue fundado en el año 2000 y el programa ha procesado, progresado mucho desde ese tiempo. Los votantes ahora aprobaron el medio centavo, sales tax, para prohíber a esas personas con bajos recursos, bienes, para recibir servicios médicos primarios. Ok. Entonces, para que el público entienda que esto no es Medicare o Medicaid. Ok. Esto es un plan médico para un cierto grupo de personas con bajos recursos y que es muy barato y a veces hasta ese, hasta gratis, ¿no? Exacto. No pagan ninguna prima mensual, ningún deducible. Es totalmente gratis para los residentes del condado. Porque ustedes lo pagan, están pagando medio centavo por él. Y es para esas personas que están aplicando para incapacidad, personas que necesitan alguna cirugía, asistencia con sus medicinas, muchos diabéticos, ya sabemos nuestra cultura. Y sí, no se pagan. ¿Esto le ayuda con lo dental o la vista? Dental, tenemos un acuerdo con el Departamento de Salud, Central Florida Health Care, Lakeland Volunteers, Travis, donde la persona paga 10 dólares para servicios básicos dentales. ¿Eso básico como? Limpiezas, empastes, rayos X, ese tipo de servicios. Ay, pues está muy bueno, está muy bueno. La visión no cubrimos si es un examen de rutina, pero si es una persona que tiene diabetes, alguna enfermedad de los ojos, sí la cubrimos. Ah, ok. Sí, y tenemos recursos para ayudar con los lentes. Oh. Sí, también. Entonces, si la persona tiene cataracts o algo así, cataracta, ¿le ayudan con eso también? Puede ser posible, sí. Si no, como le digo, hay otros recursos que podemos ofrecerle. Ahora, ¿el plan esto tiene su propio listado de médicos y agencias donde ellos tienen que ir o ellos pueden presentarle ese plan médico a cualquier doctor que ellos vayan a visitar? No, sí tenemos nuestros, ciertos personas, ciertos contratos que tenemos con los doctores aquí en el condado. Son independientes, clínicas independientes. ¿Cuál sería entonces el mínimo en salario que ellos tienen que los ayudan a cualificar para este tipo de plan? Bueno, lo máximo, porque para una persona lo máximo que pueden ganar son $1,512. ¿Al mes? Al mes, mensualmente. Eso estamos hablando que es menor de regular, o sea, de minimum wage. Básicamente, sí, y luego le damos un descuento a cada persona que trabaja. O sea, aunque estén ganando un poquito más, hay un descuento que se puede dar. ¿Este tipo de plan, esto puede ayudar también a ciudadanos que son ancianos que están en seguro social, que su Medicare no completa y ellos? No, lo hacemos, no. Solamente para personas en medio, tú sabes, que no cualifican para el Medicare o Medicare. Están esperando para incapacidad a esas personas. Así como una muchacha o un muchacho que trabajan en McDonald's y tienen un hijo o una familia y necesitan servicios médicos, el salario de ellos, pues, más o menos conlleva con este tipo de plan. Bueno, si están casados y son una familia, no cualificarían por el niño. Una muchacha soltera. Soltera o una pareja solamente, sí, porque tenemos que referir a familias, a Medicaid, sí. Entonces, ¿cómo pueden aplicar o cómo pueden comunicarse con ustedes para ellos saber más de este programa? Teléfono 863-533-1111. Es el único teléfono que tenemos y hay personas que hablan español. Qué bueno. Entonces, no se preocupen, llamen a ese número 533-1111 y le hacemos la cita para que visite a alguna persona. Habla hispana. Tenemos varias personas en el condado. Estamos en Lakeland, Haines City, Winter Haven, varias personas. Lake Wales, Bartow. Sí. Pregunta. Las personas que se han, esto, que han hecho su relocation aquí a Hope County de Puerto Rico, escapándose del huracán, ¿ellos pueden también participar en este tipo de programa? Sí, sabemos que ellos han pasado por muchos desafíos en sus vidas, por el desalojo de sus viviendas. Sí, queremos que ellos apliquen. Eso puede ser, no solamente tienen que ser los puertorriqueños que han venido desde Puerto Rico, escapándose lo del problema de María, pero también hay otras personas que también que han pasado por los que estaban en Texas con lo de diferentes huracanes, porque nos azotaron huracanes, pero increíbles este año. Así que, bueno, esto, Cristina, muchísimas gracias por pasar por acá y espero saber un poquito más de ustedes en el futuro. Así que no se olviden de pasar por acá y tráenos todos los nueve que tienen ustedes. Gracias por invitarme de nuevo. Encantada de verte. Así que, no se me vayan, que regresamos después de este anuncio, pero tremendo que tengan un plan médico en este condado para ayudar a las personas de bajos recursos. Así que, llámense a Cristina y a su equipo allá. No se me vayan, regresamos. Por las cosas que nos pueden mantener seguros. Las que usamos todo el tiempo sin pensarlo. Las que aguardan en silencio a salvarnos la vida. Y ahora, las que llevamos con nosotros a donde vayamos. Muchos dispositivos móviles ahora ofrecen alertas inalámbricas de emergencia, información en tiempo real de fuentes locales en las que confías. Con su sonido y vibración particular, estarás al tanto donde quiera que estés. Hola y bienvenidos otra vez a ¿Qué pasa Polk? Yo soy Anita Rivera y como les prometí, le iba a traer algo muy lindo y muy bello que se va a presentar aquí en nuestra casa de el Polk Theater en Polk County. Con nosotros hoy tenemos a Diego Iglesias, Diego Lanzi y a José Burgos que van a traernos información sobre una producción que se llama Moisés el Musical. Bienvenidos a ¿Qué pasa Polk? Gracias por estar aquí. Bienvenido, gracias a ti. Y estoy aquí internacionalmente con estos caballeros aquí. Así que esto, dígame esto, ¿qué es Moisés el Musical? Bueno, Moisés el Musical es un musical al estilo Broadway. Donde tratamos de combinar, va a haber 40 artistas en escena que van a cantar, van a bailar o danzar y van a actuar. Y vamos a combinar una pantalla atrás que tiene 40 feet por 15 feet. Y se recreó con un estudio de animación que venimos trabajando hace un año ya en la producción. Como una película, al igual que una película de Disney o Pixar. Venimos trabajando en lo que es una interacción, como una película que estamos haciendo todos los escenarios y efectos visuales en este big screen gigante con los actores. Entonces tenemos un musical de una hora y 30 de duración con grandísimos cantantes, hermosos actores. Y la mayoría venimos del ámbito cristiano. Y vamos a contar la historia de Moisés, que pensamos que es una de las historias de liderazgo más grande que hay en la historia. Tal cual es. Tal cual está escrito en la Biblia. Acá no se tomó ninguna interpretación de nadie, de ningún tipo. Y me dicen ustedes, esto antes que salimos en las cámaras, que este proyecto lo estaban ya planeando desde hace un tiempo. Hace un año y meses que se viene trabajando en la película. ¿En la música? En la música. Es todo... ¿Es todo música, guión original? En la música, guión, todo original. Nada se tomó de ningún lado. Para hacer las escenas de la película, se ha estudiado historia. La gente que lo trabajó ha estudiado sobre las pirámides, sobre la cultura. Igual que con el vestuario. Todo. Se ha estudiado todo y hace más de un año que se viene trabajando en esto. Estamos hablando de escena, estamos hablando de diseño de vestuario, obviamente de la canción y todo. Música. ¿Y qué parte estás tú aquí, José? Porque yo conozco a José de plena CAF y de la iglesia y todo eso. Correcto. Sí, esto fue... Diego fue mi maestro en canción, en el Instituto Canción, y él me envió una invitación para participar en este proyecto. Al principio lo cuestioné mucho, porque cuando dijeron musical, yo tengo los dos pies zurdos. Pero hoy día me van a ver y no me van a ver en muchas partes. Porque Dios me ha dado la oportunidad de que estas personas me den parte en muchas de las escenas. Así que voy a ser parte del elenco general y esto ha sido una bendición. Si nos permite, José nos sorprendió muchísimo porque nunca estuvo en una producción de un musical de estas características, ¿no? De estas dimensiones. Y él dice eso, yo tengo un pie izquierdo y otro izquierdo, ¿no? Como que no me pidan que baile, nada. Pero realmente tiene unos dotes actorales tremendos, que realmente empezaba siendo uno de las últimas personas y empezamos a ver y donde podemos ya lo vamos poniendo porque se destaca realmente. Tiene una pasión, una actitud y parecería que viene haciendo teatro hace 30 años. Parte del proyecto también es que la gente que tiene ganas, que siempre quiso, lo lleva adentro, que se anime, que venga, porque también la idea es formar el ministerio y poder enseñar. Entonces, José, en junio del año pasado, cuando arrancamos a hoy, él ya aprendió mucho, pero porque él tenía ganas. Él lo sentía adentro y él se animó a acercarse a una producción y decir, yo quiero participar. No importa dónde arranco, pero participo, aprendo y bueno, voy sorteando obstáculos personales, ¿no? Y dígame esto, el evento va a ser abril 21. Así es. ¿Y qué los trajo entonces en presentar esta obra aquí en Polk County? Porque es hermoso esto. ¿Le encanta Polk County? Acá es hermoso, sí. ¿Y el teatro? El teatro es una belleza, el lugar es hermoso. El distrito histórico es una belleza. Y miren que lo elegimos cuidadosamente porque lo íbamos a hacer en Tampa, en Orlando, y cuando vinimos empezamos a hacer un research, se dice, como empezar a buscar teatros y entramos al Polk Theater. Dijimos, wow, qué hermoso. Y como esto es una world premiere, nunca se hizo, íbamos a salir a través de Estados Unidos si Dios quiere de... Y de aquí se lanzan. Lanzarnos. Nos encantaba que dentro, cuando vamos a filmar para hacer los trailers y toda la promoción, que se vea el teatro como es, porque es hermosísimo. Yo vengo haciendo ópera y he cantado en muchos lugares del mundo. Y me sorprendió lo hermoso. Digo, está aquí en Lakeland. Está aquí nomás. Cuando se bajan las luces y tú miras así el techo, es como si estuvieras al aire libre. Y es lo que nos dice la gente cuando le mostramos la foto. ¿Esto es al aire libre? No. Entonces nos parecía bellísimo. Y como de aquí va a salir el material de promoción, dijimos, tiene que ser un lugar que impacte por sí mismo. Y nos parecía que impactaba por sí mismo el lugar. Y tiene como una mística. Yo ya he venido varias veces a este teatro. Y tú sientes como una mística, una magia de algo que no es hecho hace 10 años. No, esto es 10 años. Este teatro lleva ahí décadas. Y es acorde a la obra. El teatro es acorde a la obra. Me encanta porque a veces cuando yo voy a ver películas ahí, vienen al señor con el órgano tocando la música antes de la película. Y yo cuando pequeña en Nueva York iba a los teatros y era así. Que antes de la función pues había alguien tocando música en órgano antes de la película. Y también te da el olorcito del popcorn de las mariposas de maíz allá atrás. Que te mantienen el ambiente. Y mantienen ese aspecto de ese clásico. No, bellísimo. Entiendo que también van a tener como una recepción VIP antes de la función. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, vamos a tener a las 7 y 30 comienza la función y a las 7 una recepción VIP. Están viniendo productores muy importantes de canción de México, Los Ángeles, viene gente de New Jersey, Houston. Porque están muy interesados en esto. Que en el ámbito cristiano al que pertenecemos no existe en español una compañía, un ministerio que lleve, que evangelice a través del arte. A este nivel, a un nivel que queremos movernos similar a Broadway. Entonces realmente están muy entusiasmados porque realmente es como, no sé cómo lo ven, como un lanzamiento de un nuevo ministerio. Una nueva forma de poder llevar la palabra de Dios. Así que va a haber Red Carpet y Step and Repeat y muchas fotos. Todo, todo. Todo eso es todo el mundo sacándose fotos diciendo que le están haciendo. Bien Hollywood. Bien Hollywood. Ay, bueno. Esa es la idea. ¿Y quién más le está ayudando en promover esto, el programa? ¿Tienen gente en Tampa que quieren? Está Genesis Canción. Ok. Genesis Canción. Y después, ahí está la gente de Costanera. Que ellos nos van a hacer la recepción VIP. Que ellos nos hacen la recepción. Que es una comida, tú sabes, peruana. Peruana típica. Que hoy en día la comida peruana es como top. Entonces realmente pudimos obtener el trabajo con ellos. Julia Barrigas. Radio Voz, que no sé cómo se nos quede en Orlando. Radio Voz, que también nos está apoyando. Y realmente Genesis sí, Genesis es como nuestro aliado en este momento. Y el Instituto Canción de Orlando, fuertes en la promoción. Bueno, señor Iglesias, ¿de dónde originalmente eres usted? Argentina. Argentina. ¿De qué parte de Argentina? Porque tengo una amiga Grace que es argentina. En Buenos Aires. Ah. Yo soy de Quilmes, pero viví mucho en lo que es la capital federal. Ah, bueno. Sí, igual. ¿Igual? Vivíamos a 20 cuadras de la casa. ¿Y se conocían o no? ¿Llegaron a conocer acá o allá? En realidad él le daba clases de canto a mi esposa, que mi mujer también está en la obra. Y bueno, surgió el proyecto así, acá. El proyecto surgió acá. Qué bueno, qué bueno. Venimos de vacaciones. Ah, ¿y tienen niños que estén interesados también en la obra? ¿Están en la obra? Sí, sí. Ay, qué bueno. Qué bueno. Ay, eso va a estar bello. ¿Y José? Yo puertorriqueño, de San Juan, Puerto Rico. Ah, qué bueno. Como ya me han escuchado en otras ocasiones, y un honor estar en esta producción. Va a ser abril 21, el VIP va a ser a las... A las 6. A las 6. Y entonces la función es a las 7 y media. Y si quieren boletos, ¿cómo se pueden, con quién se comunican o al website? Los boletos, bueno, todo lo que es la gente de elenco tiene boletos para la venta, que está acercando a sus iglesias, a sus comunidades. Y si no, lo pueden comprar por www.moiseselmusical.com o por eventbrite.com. Ok, está también en eventbrite. Y también si no, lo pueden comprar en físico en Radio Génesis. Ok. Bueno, yo lo voy a poner en la página de la cámara de nosotros, en el website de la cámara de comercio que yo corro. Gracias. Para que sepan de esto, porque nosotros tenemos que apoyarnos uno al otro. Lamentablemente, estamos en una área que regularmente no se ve mucho de nuestro calor hispano. Y tú me conoces muy bien que yo soy una persona que me monto en mi soapbox, como dicen los americanos, y yo soy la cheerleader, todo lo que tiene que ver con esto, la batutera, como dicen en Puerto Rico. Todo lo que tiene que ver con ser esto, producciones, estos eventos, todo lo que sean de nuestra gente, de nuestra raza, que es una de las razas más lindas. Ya te saben. Te vas a tener la oportunidad de llevarte, ¿te acuerdas las grandes producciones del Teatro Tapia, del Centro de Convenciones? ¡Ay, Dios mío! Eso no tenemos la oportunidad de verlo aquí. No tenemos eso aquí. Y con esto vamos a poder remontarnos a esa área. Están montando algo ustedes que le va a dar inicio a otras personas que han estado pensando y callados, dicen, bueno, han traído algo con un mensaje muy bonito, porque yo, obviamente, cuando viene la Semana Santa, mi esposo y yo vemos casi todas las películas que se han hecho, que son, o sea, que tienen que ver con la Biblia. Lo que es The King of Kings, lo que es The Ten Commandments, lo que es The Passion of the Christ. Nosotros vemos todas. Nos sentamos en nuestra pantallota de televisión y esta vez, pues, ahora le voy a decir a mi esposo, mira, papi, que tenemos, vamos a ver el musical. So, esto, muchísimas gracias por estar por aquí. Así que, otra vez, ¿dónde es el website que pueden...? www.moiseselmusical.com o por evenbride.com o por Face, que es Moisés el Musical. Manden un mensajito y los podremos orientar. Depende de dónde estén, a dónde pueden adquirir la entrada o ponerlos en contacto con alguien del elenco que los pueda comunicar y pueda acercarle, hacerle llegar las entradas. Perfecto. Y, Diego, una de las cosas que, si lo compras a través de uno de los actores, te economizan los taxes, te economizan los gastos de internet. Ok. Así que, tenés a ponerlo. Bueno, ya ustedes conocen a José. Si lo han visto, ya saben que lo pueden conseguir. Llámenme a mí al 863-838-2084 y yo le consigo el ticket. Ok. Así que, eso ha sido todo hoy por ¿Qué pasa? Polk. Así que, no se olviden de vernos en el próximo programa que es en marzo 8. Y, consíganos en YouTube, consíganos en Facebook, en, obviamente, la página de PGTV. Y, los quiero mucho. Y, vamos a tener una página Twitter. Así que, prepárense. Vamos a tener también Snapchat. Porque mi hijo me tiene en las todas. Así que, Dios me los cuide. Por favor, ayúdennos. Ayúden a este equipo. Que nosotros vamos a seguir traiéndoles cosas bellas y positivas a nuestro condado. Así que, Dios me los bendiga. Nos vemos en la próxima en ¿Qué pasa? Polk. ¡Gracias! ¡Gracias!